Te contaré todos los secretos y responderé todas tus preguntas para trabajar con vinilo adhesivo. Hola, hola Manos Creativas, soy Edna y en este canal hablamos sobre manualidades modernas para emprender. En este video quiero responder todas las preguntas sobre el vinilo adhesivo. Y es que muchos de ustedes me cuentan que en ocasiones el vinilo adhesivo le presenta problemas. Así que te daré mis mejores hacks o trucos para que lo apliques a la perfección. Ahora bien, si te quedas hasta el final te voy a contar el mejor truco. De verdad lo vas a amar. Este video es patrocinado por Ted Wrap, una marca de vinilos adhesivos que tienen un montón de opciones muy divertidas para trabajar. Como por ejemplo, esta que me enviaron que cambian de color con el frío. Así que aquí tengo un regalito para ustedes. Si utilizas mi código ETHNOSCRAFT al momento de hacer tu compra en la página oficial de Ted Wrap, tendrás un descuento adicional. Así que aprovechalo. Te dejo el enlace en la descripción. No todos los vinilos adhesivos son iguales. Así que es muy importante que tomes esto en consideración al momento de enviarlo a cortar. Porque puede ser que necesites más presión en algunos o quizás menos presión en otros. Y esa es la razón porque el punto número uno debe de ser que tengas un excelente corte. Ya te dije, dependerá del tipo de vinilo. Y te recomiendo hacer pruebas dependiendo el plotter de corte que utilices para que sepas la presión que vas a necesitar en cada uno de tus vinilos. Algo muy común es que cada una de las marcas de vinilo adhesivo tiene su propio transfer tape. Y a veces es muy importante que utilicemos el de la marca que estamos cortando el vinil. Porque de esto va a depender a veces que el despliegue sea más fácil o más incómodo. Incluso puedes investigar, pero dependiendo la marca también vas a encontrar diferentes transfer tape. Y cada uno tiene su importancia. Por ejemplo, Ted Wrap tiene los transfer tape mate que son casi sin pegamento. Estos son excelentes para hacer ledgers de color. Están los regulares que con estos se puede transferir prácticamente todos los vinilos. Pero en ocasiones y sobre todo cuando trabajamos con materiales que son un poquito más fuertes. Como por ejemplo los de brillo. Necesitarás un transfer tape más fuerte. En este caso, el amarillo es el ideal. Un truco que quizás habías visto pero no habías notado es la forma en la que despliegas el vinil. Si lo tomas desde una esquina y levantas de esta forma, que es un poco inclinado como a 45 grados, sale mucho más fácil. Vuelvo y te muestro. Tomas de la esquina y alas de esta forma. Y es mucho más fácil retirar el material. Y si te están gustando estos trucos, recuerda suscribirte al canal y darle like a este video. Algo muy importante antes de comenzar a trabajar sobre todo superficies de cristal, es que limpiemos con alcohol. De esta forma vamos a evitar que tenga residuos o grasa que impidan que el adhesivo se adhiera correctamente. Utilizar algo para sostener nuestro vaso, taza, tumbler, va a ser muy importante al momento de transferir. Va a evitar que se mueva y vamos a poder colocar todo exactamente donde deseamos. Hay dos formas que puedes colocar el vinilo adhesivo sobre lo que tú quieras. Y es el nivel inicial y el nivel experto. Y cuando me refiero a nivel inicial es que necesitas una guía extra. Por ejemplo, colocar cuadritos para asegurar de que cada layer se coloque sobre donde debe estar. Y es que sucede que a veces nos queda un poquito más complejo hacer todo al ojo. Pero ese es el nivel experto. Así que vamos a ver las diferencias entre ambos. Para trabajar textos divertidos, vamos a utilizar la herramienta de texto y vamos a colocar las palabras que queremos utilizar. Vamos a buscar un estilo de tipografía que sea pues divertida, diferente, que nos guste. Y ya verás cómo vamos a utilizarla. Entonces, al final seleccioné para la palabra cool, esta que se llama BFC Shine, es de Cricut. Y seleccioné también la BFC Shalborg Handwrite. Ahora, para darle forma curva, vamos a utilizar la herramienta de curva, que solo se activa cuando estamos seleccionando un texto. Vamos a ponerlo por acá y le decimos que queremos que haga este. Veis, aquí se gira un poquito. Veis, aquí se gira un poquito. La centralizamos todas al centro. Y la voy a hacer más grande. Esta también, vamos a ver, termino siendo, vamos a ponerle 110. Volvemos a alinear al centro. Y a esta, le volvemos a decir 110. Alineamos al centro. Y aquí le voy a decir que la curva sea al contrario. Así. Ahora, la palabra Moms, quiero que sea mucho más grande. Volvemos a alinear al centro. Y aquí tenemos la base del diseño que estamos trabajando para este proyecto. Entonces, a Moms, yo le voy a quitar esa partecita de acá. Le voy a dejar, sí, un espacio. Voy a volver a alinear al centro. Y voy a buscar una forma. En este caso, voy a buscar un corazón. Este me gusta. Un poco más pequeño. Y aquí está perfecto. Ahora, para seleccionar el color, tenerlo de referencia, vamos a tomar los siguientes colores. Será un azul moradoso. Aquí vamos a tener este gris que se convierte en azul. Y aquí debajo, este verde que se convierte en un tono también de azul. Le voy a poner el amarillo que se va a convertir en un naranja. Entonces, ahora voy a medir el espacio que le vamos a dar a este diseño. Vamos a darle unas 4 pulgadas y media de alto. Vamos a ponerlo aquí, seleccionando todo. Le decimos que sea 4.5. Y eso nos da 4.2 de ancho. O sea, que esto va a abarcar más o menos hasta aquí. Ahora, para asegurar que todo quede en su lugar al momento de que hagamos la transferencia, voy a colocar un cuadrito y lo voy a poner de color, de este color. Luego, lo que voy a hacer es seleccionar la frase. Y le voy a dar a adjuntar. Voy a colocar este cuadrito. Le voy a cambiar el color al gris del proyecto. Selecciono la palabra. Le doy a adjuntar. Hago lo mismo con el tercer cuadrito. Pero en este caso va a ser del color verde. Selecciono la palabra club. Y le doy a adjuntar. Y pues listo. Solamente me interesa tener esta parte bien ajustada. Ya el corazón lo puedo hacer totalmente al ojo. Vamos a darle a crear. Y aquí vamos a tener ya el diseño listo. Si te fijas, nos ha dejado el cuadrito en el mismo lugar. Y pues el club hasta acá abajo. Esto nos ayudará a poner las piezas exactamente donde deben ir. Al momento de hacer el ledger. Y vamos por el primer color. Aquí podemos ver la cantidad de vinil que vamos a necesitar. Aquí en el espacio del tapete nos dice que puede ser hasta 3 por 5. Entonces voy a cortar justo eso que necesito. Queda un corte perfecto. Y además optimizamos el material. Para poder hacer el ledgering correcto, vamos a tomar la primera capa. Pasamos por delante. Por detrás. Y retiramos desde la esquina en esta dirección. Para cuadrarlo, recuerden que utilizamos el cuadrito. Así que lo importante es colocarlo justo encima del otro. Y voy a tomar ambos. Y voy a llevarme todo esto para el vaso. Tengo que dejar el cuadrito, pero luego lo voy a eliminar. Ya verás. Aquí vamos a cuadrar más o menos esta distancia. Súper bien. 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 Aquí lo vamos a cuadrar con el cuadrito. Y listo. Ya aquí quedó. Por último, podemos sacarlo sin problema. Por último, me falta agregar el corazoncito. Y listo. Debido al tamaño de la pieza, lo haré con la mano. Este cambio de color sucede debido al frío. Y pues tomará su tiempo. Dependiendo que tan fría esté la bebida, pues el proceso será un poco más rápido. Cuando cortamos de la manera inicial, podemos desperdiciar quizás un poco más de vinil. Ya que vamos a necesitar espacio para poder dejar el cuadrado y que podamos poner capa sobre capa. Ahora, al momento de que trabajas como toda una experta, podrás ahorrar muchísimo material. Como por ejemplo, este truco que te voy a contar. Cuando sientas más de confianza, en el panel de producción, puedes editar dónde quieres colocar las piezas a cortar. Y en este caso, la máquina LED, que solamente va a cortar esto y que luego esto es otra pieza. Pero si lo juntamos, pues solamente vamos a terminar cortando un espacio de 3x3. Vamos a agregar estas piezas por dentro para ahorrarnos un poco más de material. Y aquí ya tengo listos todos los cortes. Así que ahora te voy a dar uno de los trucos más importantes antes de continuar. A veces, retirar de esta forma puede ser un dolor de cabeza. Sobre todo cuando las palabras o lo que estamos cortando es bien pequeñito. Así que para retirar diseños como este, que son tan finitos, te voy a contar el secreto mejor guardado. El truco del truco. Mira, es que a veces se levanta la pieza cuando intentamos despegarlo de esta forma. Para este truco, vamos a usar lo siguiente. El transfer tape más fuerte, que es el de color amarillo. Y lo vamos a retirar por completo. Y aún sin depilar, o sea, no he levantado nada de vinil, lo que voy a hacer es colocar este transfer tape por encima. Con el scraper o la palita, vamos a pasarle con fuerza por delante y por detrás. Y ahora, a esto se le llama weeding en reverse, lo que vamos a hacer es quitar por completo el papel de atrás. Este es el que sostiene el corte del vinil. Y ahora, sí vamos a retirar el vinilo, pero la parte gruesa. Y ahora, sí vamos a retirar el vinilo. si te fijas ha dejado todos los detalles ahora solamente nos queda retirar lo que dentro para eso vamos a utilizar el vídeo y aquí está sobre todo para las piezas tan finas como esta es ideal este tipo de limpieza muy bien como vamos a trabajar con nivel experto vamos a necesitar mucho mucho cuidado lo primero es voy a cortar estas piezas del centro de aquí de este transfer porque recuerden que lo utilizamos para ahorrar la mayor cantidad de vinil muy bien ahora vamos a seguir pegando por acá vamos a armar el lápiz que necesitamos estas tres piezas de acá y las retiro con mi base y pues lo voy a colocar aquí una pieza que he armado completamente al ojo entonces si te fijas no quedó exactamente igual al diseño inicial por ejemplo el lápiz lo coloque hacia arriba aquí estaba hacia abajo pero es una bonita forma también de uno poder sentirse libre al momento de crear y diseñar este tipo de piezas personalizadas como ves crear con vinilo adhesivo puede ser de una forma muy estructurada o quizás un poco más libre lo importante es que utilices estos hacks o trucos para que puedas aplicarlos a tu favor y que el vinilo adhesivo ya no sea un dolor de cabeza si estás iniciando en este mundo de los personalizados te invito a que mires el siguiente vídeo donde te contaré un poco más sobre todo lo que tienes que saber antes de iniciar a crear con vinilo adhesivo y y y y y y y y y